España se despertaba este viernes con el combustible más barato, todo por la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos por litro en el marco de un plan de choque de 16.000 millones de euros para paliar las consecuencias de la escalada de precios. Las medidas que benefician a sectores como el transporte, la pesca y la agricultura tienen una duración inicial de tres meses. Si vemos la evolución, el precio de los carburantes no ha parado de crecer especialmente desde la invasión de Ucrania. También el barril de Berén, que ha subido un 64% en un año. Este viernes el crudo de referencia en Europa se negociaba unos 104 dólares el barril. Otro problema es el precio de la electricidad vinculado al coste del gas. Para abaratar la luz, tanto España como Portugal han propuesto a la Comisión Europea limitar a 30 euros por megavatio hora el gas que usan las centrales de ciclo combinado para producir energía eléctrica. Y es que el precio medio del megavatio hora en marzo alcanzó los 284,77 euros, siete veces más que en el mismo mes del año anterior. Con el mecanismo propuesto, el megavatio hora se quedaría en unos 100 euros.